Con la ayuda de los vecinos, de la comunidad que nos ha venido dando, gracias a ellos nosotros hemos obtenido, actualmente tenemos 1.250 bolsas de víveres que será llegada a cada familia y como 1.120 bolsas que se le está dando a cada familia donde contiene ropa para niños, niñas y adultos. Entre las bolsas de víveres tenemos pañales desechables, papel higiénico que no debe faltar hoy en día, azúcar, sopas y entre otras cositas que les serán de utilidad en el hogar, en esta necesidad que ha surgido. Solo terminamos de empacar cada una de las bolsas y será llevado a los lugares que han sido más afectados. Con gusto si algunas personas de noble corazón quieren apoyar a nuestros vecinos, nuestros hermanos que hoy en día perdieron todo, aquí estamos para poderlos apoyar y nosotros enviarlos a nombre de cada uno de ustedes. Es una instrucción que se ha dado por parte del viceministro de Gobernación, el director general de la Policía Nacional Civil y claro está el señor subdirector general de Previsión del Delito que gracias a ellos se hizo esas coordinaciones de verdad y el empuje a poder realizar esto.